Esta es la continuación de la tier list que hice anteriormente de las mochilas de DayZ, estas de las armas, así que espero que disfruten y un like se agradece. Eh, ok. Armas. No está actualizada, no tiene, eh, la ballesta. Y vamos a empezar. Let me cook, ok. Tema duro. La BK. Una C. La BK, el tema es que es 7.62. O sea, pega una barbaridad en early. Un arma de early es que tiene una bala, o sea, no es muy útil, pero de una bala puedes matar a alguien. Está bien, pero solo de early. O sea, salís de las ciudades de la costa y este arma no sirve para nada. Está decente. Incluso podría ser un B, depende la zona. Es un arma muy de early, pero que después del early no sirve para nada. El CR-550 Sabana, en mi opinión, es peor que el 70 Tundra en sonido. Pero, no importa el sonido, lo que importa es lo que pega. Como francotirador es el mejor. Es el que mayor capacidad tiene. El que tiene la mejor mira con el Tundra. Pero como tiene más capacidad, es un poco mejor. Así que pondría, por ejemplo, el Sabana por delante del Tundra. Como armas en general, si lo combinas con una AK o cualquier cosa, es Top Tier. Así que lo voy a dejar en Top Tier, luego lo vemos y lo cambiamos. El CR-527 a mí me encanta. El tema de este rifle es el cargador externo. Si esto no tuviera un cargador externo, lo tuviera interno, sería incluso una A, una más. Pero es externo. Mosin, Top Tier o A. Incluso que ambos, ambos son muy parecidos. Es como la contraparte. El Mosin tiene una contraparte, que es el M70 Tundra. Hay gente que le gusta más el Mosin porque tiene la APU y es un poco mejor la mira. O sea, se ve un poquito más clarita que el Tundra. Pero bueno, están por ahí. O sea, yo diría incluso que... ¿Qué acabo de hacer? Ahí está. Yo diría que el Mosin es un poquito mejor que el Tundra. Y hasta ahí tampoco mucho más. El VSD tiene más balas que el Mosin. Es un rifle que no está mal, pero es muy difícil de conseguir. Incluso para tener el VSD, si no estás jugando en un server full moded en el que vas corriendo y desde la cadera disparás, haces hipfire, no es tan bueno. ¿Y por qué digo full moded? Es porque en los Vanilla no se encuentra. Literalmente no se encuentra. O si lo encuentras, lo encuentras en zonas muy complicadas, como yo que sé, un Nell Crash. Si disparas de la cadera, es como un Mosin automático. Es top, top. Pero por la dificultad de encontrarlo y porque tenés que conseguir cargadores que se encuentran en Chernado, se encuentran en ti si no más, es un poco una basura. Lo mismo podría decir que lo del LAR. O sea, es un arma muy difícil de encontrar, pero es top tier el LAR por lo que pega. El tema con estas armas es eso, es lo difícil que las encontrás. O sea, son muy difíciles de encontrar para lo que son. O sea, son las mejores armas del juego, pero son muy difíciles de encontrar. O sea, yo el LAR lo pondría en A más, por ejemplo. Incluso esto lo cambiaría y pondría esto así. Son A más, son armas top tier, pero lo difícil que son de encontrar no vale la pena. Yo lo dejaría por ahí. El SKS es un arma, cargador interno, 10 balas, 762-39, pega. Es un arma que en mi opinión es muy buena. Lo pondría en B incluso. Incluso bajaría esto un poquito y pondría el SKS un poquito más adelante. Porque es un arma que te permite ganar duelos si disparas desde la cadera. Podés ganar varios duelos, incluso contra armas como a un AKM o cosas así, le puedes ganar. Bien usada, es un arma que está bastante, bastante bien. Es decente. El Pioneer es una basura. Literalmente es un CR, pero con peor munición. El Blaze, debate con el Blaze. Doble bala es top tier. Incluso mejor que el Sabana. Porque un tiro del Blaze, o sea, dos tiros del Blaze, matan a todo. Absolutamente a todo lo matan. Vos tiras un tiro del Blaze. Con las dos balas puestas, igual yo te has alguien con la mejor armadura de juego. Incluso ambos pueden ser top tier. Este para disparos de distancia y como algo un poco más alargada en las peleas. Y el Blaze es que es un tiro de matar. La AK-74U, como el SKS. Son el mismo tier de arma, pegan un poco menos, pero es automática. Entonces es un close quarter que incluso llega a ser decente. Tiene un recoil horrible a comparación de, por ejemplo, la 74 normal. Pero, si tenés carregador con 30 y culata, aunque sea la peor culata del juego, pega lo suyo. Para el Early Game, esto es Mid Game. El C es más o menos Early Game. Basado en Early Game no sirve para nada. B es Mid Game. Y en A para adelante es Lay Game a full. Controversial de nuevo, Longhorn. Si no me equivoco, 308 y es una pistola de un tiro. Es como un backup, pero 308 y en forma de pistola. A mí personalmente no me gusta, pero sé que hay mucha gente que lo pondría acá. A mí no me gusta. Sinceramente, me parece un arma que, no sé, que para el Early Game no está mal, pero prefiero otras cosas. Lo mismo con el Sporter. El Sporter es una basura. El Sporter y la pistola de señales son una basura, el Sporter, porque tiene muchos cargadores. Y para matar zombies capaz que sí, pero para otra cosa no. En cambio, acá se abre un debate importante. La Mark II es la única pistola top tier. Para PBA y para matar zombies es top tier. Porque tiene silenciador integrado, entonces no se rompe. Tiene silenciador integrado, no se rompe. Matas a zombies de un tiro en la cabeza, es top. De las pistolas es la mejor cita. Al menos para PBA. Para PVP, la mejor pistola incluso podría ser la Digle. A mí no me termina de comenzar la Digle. Incluso el roller me parece un poco mejor porque no lleva cargador. Pero no hay otra pistola que se le acerque a la Mark II secundaria, digamos. O terciaria incluso, porque por lo general en este juego lo que se hace es llevar rifle, algo de asalto y una pistola. Para matar zombies. La pistola siempre es para matar zombies. Entonces, como un arma secundaria o terciaria, ponele, es top tier. En mi opinión. La Bison es basura. Incluso lo podrías poner así y que la Scorpion sea un poquito peor. Porque la Bison lleva mucha más bala que la Scorpion, pero se encuentran mucho más fácil los cargadores de Scorpion, no sé. No me parece un arma que sea muy útil. Aparte es que es 380. Es una basura de arma. La SG-5 es muy mala. Es 9 milímetros, no pega nada. La única SMG que vale en este juego es la UMP. BK-43 de las escopetas es la mejorcita. Porque si le pones en doble shot, podés matar a un full gear con unas balas rojas. En cambio, esta. La BK-133 está más guapa porque tiradas y recargadas y no sé qué. Está más guapa, pero es mucho peor. Que ahora viene a repetición para mí. Un sólido D. Me parece muy mala arma. Aparece muy raro el spawn que tiene. Incluso spawnea como digamos en el mid-game. Y para el mid-game no sirve para nada. Es un arma de early que spawnea en mid. O sea, no tiene mucho sentido. No me termina de convencer. Y si tenés la oportunidad de tener un SKS es mil veces mejor que esto. Así que cualquiera de las armas que están B son mejores que la carabina de repetición. Revolver. El primer revolver es B en conjunto con la Deagle. Incluso un poquito mejor porque queda más guapo tener un revolver que tener una Deagle. Y luego de las pistolas, la Glock le sigue a la Deagle. Porque es la mejor de las de 9 milímetros. Pero la FX está más o menos al mismo nivel porque la FX es de 45 y la Glock es de 9 milímetros. Para el combate que hay en mid-late, cuando tenés la FX y la Glock, tampoco sirven mucho. Pero la Glock se encuentra un poco antes. Yo diría más o menos así. Son más o menos igualadas. En cambio la P1 es basura. Tiene muy pocas balas. La IJ es basura. La Colt es basura. Solo tiene 7 balas. Y la CR incluso un poquito mejor porque tiene creo que 15. No está tan mal. Y la Vaiga. La Vaiga es un tema. Porque la Vaiga sirve perfectamente para raidear. Es top tier para raideos en vanilla. Pero para PvP es muy rara que la veas a alguien usar un... O sea, si no hay alguien que vaya full Juggernaut, no tiene mucho sentido la Vaiga. La pondría en... En B incluso por delante de la UMP. Incluso podría poner algo así. Nada, me gusta así. ¿Me parece mejor que la VK? Sí. Que la CR y que la VK-133 también. Y que todas estas de acá abajo también. La veo muy situacional. La Vaiga me parece un arma muy, muy situacional. No la usaría en el 100% de los casos. Y solo para raideo. Así que la dejo por ahí. Las famas. No la usé mucho. Pero no me parece... O sea, me parece que es muy buena arma. Pero si tenés una M4 es bastante mejor que las famas. Sigue siendo un rifle de asalto con cargadores tan ag. No tiene muchos attachments. Entonces tampoco es tan buena. Pero tiene muy buen fire rate. Dispara muy rápido. Mata bastante. No está mal. La AK-101. Un arma que... Spawnea muy rara vez. Usa 5-56. Lo cual no es un problema. Tiene muchísimo daño. Pero a mí no me termina de gustar. Si me das una AK-101 o una AK-74. Yo creo que siempre iría más por una AK-74 por ahí. Sería algo así. Preferiría siempre la AK-74 sobre la AK-101. Aunque si tengo la AK-101 la voy a tener que usar. En cambio la AUG. La normalita, la que tiene mira. La voy a dejar en B. Por el simple hecho de que tiene la mira esta. Y no le puedes poner otra mira. En cambio la AX. Es una más. Porque le puedes meter attachment. Le puedes meter... Creo que a la otra también le puedes meter silenciador. Pero le puedes meter miras. Y eso ya está bastante bien. La M16. Lo mismo que la esta. Incluso vamos a bajar un poco esto. Así no queda tan cargado. Y acá podríamos agregar la BSS. ¿Por qué la BSS? Porque... La BSS es muy buena. Pero la BSS es un mierdón. Solo le puedes poner la PSO. Que ya dije. La PSO es horrenda. Es la peor mira del juego. Yo creo. De así consumo y tal. En mi opinión. Así que la dejarían C. Incluso la S. La S. La S. En cambio. Es una sólida A+. Y acá viene lo interesante. Esto y esto. Obviamente son top tier. Son las mejores armas del juego. La AKM 762. Y la M4 556. La AKM porque tiene el cargador de 60. Y pega una barbaridad. Y la M4 creo que también tiene cargador de 60. Y pega una locura. Y tiene la cadencia de disparo más rápida junto al S. Vale el BSS. Pero con más capacidad. Y más daño. Y todo eso. Así que. Creo que quedaría así. Obviamente. Lo ideal sería tener rifle. Dos rifles. Y una pistola. Que la pistola siempre es para matar zombies. Nunca se usa la pistola realmente para matar otro player. Ni nada. A no ser que estés en early. Y no te queda otra cosa. Pero por lo general es para simplemente matar un poco el agro. AKM M4 son las mejores citadas de los rifles de asalto. El Blaze y el Sabana son top tier. El Blaze porque de dos tiros matas a alguien. O sea si le pones el coso en doble tiro. Matas a alguien automáticamente. Y el 550 Sabana. Porque es de mayor capacidad. Incluso podría ser algo así. Es un poco raro que esté la M2 ahí. Pero se ve raro. Pero es lo que hay. Y bueno esto sería la Tierless.